Amigos bienvenidos a nuestro canal. Tenemos noticias muy interesantes para ti. Se quedó sola Sila ante la injusticia que sufrió. Le recomendamos ver nuestros vídeos para obtener información detallada sobre el tema. Sus amigos de la televisión, con quienes jugó durante dos años, no apoyaron a Sila. Omerji Isiyu encontró mal a Sila Turkolu. Impactante desarrollo. ¿Qué está sucediendo? El caos está creciendo en la serie de seguridad. A Omerji Isiyu, quien interpreta el personaje de Zenger en el anuncio publicado para Kamoyuno, le gustó este anuncio publicado. Sila luego dejó de seguir a Omerji Isiyu. Y Omerji Isiyu dejó de seguir a Sila. Meli Ozcaya también fue una de las primeras a las que les gustó el anuncio. Sila dejó de seguir a Meli. Las relaciones entre Omer y Sila eran muy buenas. Porque Omerji Isiyu no apoyó a Sila obtuvo mucha reacción. Queridos amigos, las cosas son muy nuevas. Seguiremos estos temas. Le notificaremos inmediatamente de cualquier nueva información que recibamos. Está en el canal correcto para acceder rápidamente a la información más reciente sobre Sila y Alil. Estaremos esperando sus opiniones sobre el tema en los comentarios. Adiós. Sila. 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 Gracias por ver el video.